Bueno y vamos a hablar de los subsidios que prevé el presupuesto 2020 y vamos a centrarnos junto a Ceci Bufflett que nos va a ayudar a desglosar un poco la información por un lado en la situación de Aerolíneas Argentinas y por otro en la situación del sector energético, ¿no? Sí, porque bueno, los números total... Hoy hizo un informe a SAP que es la asociación que concentra a los especialistas en presupuesto y en la que tiene los mejores datos en términos de presupuesto analizando en detalle todas las páginas que tiene ese proyecto de ley específicamente los subsidios, ¿no? ¿Qué dice ese informe? Que hay 434.000 millones de pesos en subsidios. O si lo escribimos es 434.000 millones. Claro, o sea, tres ceros y después seis ceros más. Nueve ceros, Nicolás. 434 y nueve ceros detrás de eso. Es un montón de plata, pero es el 1,4% del PBI. Si queremos comparar o pensar en de dónde venía el proceso, qué pasó con los subsidios en la era Macri, bueno, arrancaron en alrededor del 4% del PBI. Arrancaron alrededor del 4% del PBI. El tema energía es uno de los más significativos. Tiene un aumento de casi el 40% los subsidios a la energía. Claro, a toda la tareita esa finita de ir soportando los aumentos tarifarios durante todos estos años, la devaluación y la suba del valor del combustible han hecho estrago sobre ese número. 280.000 millones de pesos de subsidios energéticos para el año que viene. Casi un punto del PBI implica eso. También es bastante menos que en el 2015, donde estaban alrededor del 3%, pero es mucha plata. Y además, eso, yo te dije, es un aumento del 38%, ¿no? Los subsidios a la energía. ¿De cuánto es la inflación este año? Más arriba del 50%. Más que eso. Así que ese aumento de los subsidios quiere decir, o que tiene que haber aumento de las tarifas el año que viene, o que las empresas van a perder plata el año que viene, o que los subsidios a lo largo del año se van a ir incrementando, recortándole partidas a otros sectores y a otros rubros del presupuesto, ¿no? Ahora, Ceci, en relación un poco a lo que decís, y lo sumo también a Sergio, antes de meternos con la situación de Aerolíneas. En el sector energético, sobre todo en el mayor desarrollo que tenemos, que es Vaca Muerta, entiendo que buena parte de esos subsidios irían a lo que se llaman los no convencionales, que básicamente es Vaca Muerta. Hay mucha expectativa y hay un poco un stand-by, primero por la situación del precio de los combustibles, ¿no? Que, bueno, ahora se autorizó este aumento con toda la crisis en Arabia Saudita mediante, pero la verdad es que hay que ver qué pasa en el día, el famoso día 91, ¿no? Esa situación. Y por otro lado, ¿cuáles van a ser las condiciones para la inversión en el gobierno que venga, no? Recordemos a la gente que las empresas energéticas pueden invertir en Argentina o en cualquier otra parte del mundo. Claro. Y si tienen el reconocimiento del precio internacional para exportar, ¿por qué van a invertir acá? Entonces muchos están pensando en darle estímulos de precio a la producción y en todo caso tratar de generar algún mecanismo de distribución de recursos para que el consumidor, en su casa, las pymes tengan algún tipo de alivio, por lo menos por un tiempito hasta que se recupere la economía. Veremos cuál es la letra finita de esto, pero de eso están pensando tanto de Alberto Fernández como al lado de Macri, ¿no? Sí, exactamente. Hay un aumento de un 42% en el subsidio a Vaca Muerta. También pierde contra la inflación, pero Camesa, que es la generación de energía eléctrica, y el subsidio a Vaca Muerta son de los dos que se llevan la mayor parte de esa torta de los subsidios energéticos tratando de conservar la mayor cantidad de subsidios. Ahora, Caro, hablábamos de Aerolíneas, ahí sí hay que mirar el número en detalle, porque en el presupuesto 2019 el proyecto de ley decía subsidio para Aerolíneas Argentinas cero pesos, eso era algo que celebrabamos todos, iba a ser estar en equilibrio Aerolíneas. El presupuesto 2020 dice 13.200 millones de pesos, los 220 millones de dólares para el 2020 de subsidio a Aerolíneas. ¿El 0S se cumplió o no? El 0S debería haber sido este año, y las partidas ya asignadas tienen más de 10.000 millones de pesos, y en el año fuentes oficiales nos confirman que va a superar los 300 millones de pesos el subsidio a Aerolíneas, 300 millones de dólares. De dólares, ojalá fueran de pesos. ¿Sabés cuánto era en el 2015? 300 millones de dólares. O sea, a pesar de esas cifras que al menos acercan desde transporte, que tienen que ver con récord de viajes, de nuevos pasajeros. Todo eso pasa en Aerolíneas. Todo eso pasa, pero al mismo tiempo con... Aerolíneas tiene más vuelos, tiene más cantidad de pasajeros, tiene una situación quizá de mayor eficiencia en esos términos. Ahora, lo cierto es que la competencia de las low cost la obliga a tener precios en pesos más bajos. La tarifa se cobra en pesos. El aumento del combustible y la devaluación son dos cosas. El sector aerocomercial es un sector que tiene prácticamente todos sus costos dolarizados. Ah, como el petrolero casi. Y recauda en pesos. Entonces, esa pinza es la que puso en aprietos los números de Aerolíneas este año, que cuando sean oficiales van a ser difíciles de digerir, porque van a estar en el orden de los 300 millones de dólares. Una Aerolíneas que tiene también un entramado político interno con los gremios, que es muy tremendo y que este año jugó un rol muy protagónico. Recuerdo que ya el año pasado, está jugando un rol muy protagónico, que ya el año pasado se discutía incluso aumentar la eficiencia tocando algunos, entre comillas, privilegios, o desde los gremios llamarían derechos adquiridos. Ese es el punto de discusión. Pero eso fue casi imposible, ¿no? Precisamente porque la política se cuela también ahí, ¿no? La Aerolíneas tiene hoy la misma planta de personal que tenía hace cuatro años. Lo que tiene hoy es más cantidad de vuelos y más cantidad de pasajeros. Eso es cierto. Entonces, es distinta la incidencia de una cosa sobre la otra. Ahí, hasta el propio Alberto Fernández habló de sindicato único, por ejemplo, ¿no? Que probablemente haya sido lo que ha generado tanta tensión y tuvimos esta semana hasta el último minuto al borde de un paro de pilotos, ¿no? Gracias.